bienvenidos a la Jairo Ranzo Vargas en esta ocasión para explicarles cómo crear una carpeta en tu correo de gmail y aprovecharé una vez para explicarles cómo editar un correo para que lo puedan reenviar entonces lo primero que yo hago es escoger varios correos que quiera meter en una misma carpeta si para escogerlo simplemente me coloco encima de este cuadrito y le doy esta palomita lo chuleo para que vean esta palomita y me voy aquí donde dice mover a y en la parte de abajo dice crear una nueva etiqueta pues creo una nueva etiqueta puedo suponer que se llama Go Jairo crear ya me creo la carpeta y me la ha movido entonces como revisión que me creo la carpeta aquí en la parte izquierda me voy por la parte izquierda y busco Go entonces son carpetas que tengo aquí está Go Jairo y me mandó los correos que yo acabé de reenviar ahora les voy a explicar cómo reenviar un correo para esto me voy a ubicar en uno de estos correos voy a suponer que quiero reenviar este correo pero para eso lo voy a editar una forma sencilla es para modificar esos correos es copiándolo lo que hago es ubicarme en la parte inicial del correo y me voy con el botón del mouse sostenido hasta la parte donde quiera copiar listo como no me interesa copiar imágenes después de haberse seleccionado esa parte del botón izquierdo le digo copiar y lo que hago es decir redactar simplemente vengo y lo copio acá pegar y le modifico lo que voy a pegar algo más hacerlo se lo puedo copiar o sea la idea es que aquí ya me lo deja editar listo si veo que la información que está acá necesita algunos cambios pues simplemente le coloco los cambios que necesite busco los destinatarios voy a buscar aquí un ejemplo lo va a reenviar a mí pero a otro correo asunto prueba voy a colocar el asunto que usted quiera listo una vez modificado simplemente le digo enviar él me va a tomar todo el archivo como tal si tiene el link de acceso lo va a tomar igual entonces simplemente le digo enviar aquí me sale tu mensaje ha sido enviado una vez hecho este procedimiento te ubicas aquí en enviados y vas al último que hiciste como ya lo modificaste pues simplemente dices te das por esta parte de acá en este botoncito que dice reenviar va a ser el mismo correo ubicas aquí en la parte de abajo el nombre de la otra persona a la que te lo vas a enviar el correo le puedes borrar eso sostenido con suprimir le das suprimir y aquí le puedes modificar el nombre habiendo hecho este procedimiento pues simplemente le vuelves a decir enviar y él te va a enviar el mensaje entonces cada vez que tú quieras reenviar el correo pues simplemente te ubicas en el correo y ya sabes como es el procedimiento entonces espero que les haya gustado esta información recuerda que les hablo Jairo Vargas nos vemos en un próximo video muchas gracias